Y nosotros estamos llegando para dedicar un homenaje a una gran persona que hoy ya no está con nosotros. Queremos dedicarle ese homenaje en su honor y a su memoria. Ese homenaje es para ti porque nunca te olvidaremos. Magali García Aguirre. Hoy a un año de tu partida dedicamos tu homenaje en este 18 de enero 2019. Al recuerdo de tu partida 18 de enero 2018. Partiste pero siempre te llevaré en mi corazón. Y por siempre te recordarán toda tu gran familia y tus seres queridos. Homenaje de Cebalcones Saltillo Coahuila. Homenaje de parte de Canica de la Minita y también de parte de tu gran amiga Karina González. En tu honor y a tu memoria. Magali, porque nunca te olvidaremos. No llores por mí. Hoy quiero que sepas que, aun cuando no me veas ya, hoy estamos más unidos que antes. Sé que extrañas mi voz, mi sonrisa, mi esencia en sí. Pero, ¿sabes? No debes extrañarme. Me encuentro en un lugar lleno de luz, donde no existen lamentos, problemas, donde solo reina la paz, esa paz eterna, la paz que le falta a muchos seres humanos. No pienses que con mi partida nos alejamos. Siente mi presencia cuando el viento sopla, en el canto de un ave, cuando sientas la luz del sol. Es como si mi mano se posara en tu hombro. Cuando sientas que mi compañía te hace falta y sin remedio las lágrimas froten, piensa que a mí me gustaría verte sonreír. Ánimo, tienes una misión que cumplir en la tierra. Ahora, duerme por hoy y vive la vida así, como a mí me hubiera gustado vivirla. Ten la seguridad que un mañana volveremos a reunirnos, para no separarnos jamás. Y cuando puedas, haz una oración por mí y por ti. Iniciamos, ya, ya, homenaje, dedicado para Magali. Magali, Magali, Magali. Magali, Magali, Magali. Exclusiva, asencialo, 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 asencialo. Departemente, canica, canica, carina, 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 carina. Muchachita que yo besé, es un ador que no olvidaré. Aquellos lindos ojos que yo miré, por mi cariño quizá llorarán. Aquellos labios rojos que yo besé, hoy por mi nombre preguntarán. Aquella muchachita recordará, siento dolor por su amor. Compartimos, compartimos, homenaje, que solamente para ti. Hasta el cielo. Magali, 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 Magali. Magali, 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 Magali. No te olvidarás, no te olvidarás. Sé cariñito. No te olvidarás, no te olvidarás. Muchachita. No te olvidarás, no te olvidarás. Sé cariñito. No te olvidarás, no te olvidarás. Sí, muchachita. DJ Fox, Conexión San Luis Potosí, Saltillo Compartimos el exclusivo de parte de Canica, 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 Canica Terce, la, la, Minita, Minita, Minita Minita, homenaje de parte de Carina González En ese homenaje, plato para ti, hoy Inicie día 18 de enero, 2019 A un año de tu partida, tu homenaje Macali, 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 Macali Macali, Macali, Macali Aqueya publicita, tu homenaje de todo Macali, Macali, Macali Desde San Luis Potosí, Fox DJ ¿Por qué no te olvidarás, no te olvidarás, no te olvidarás ¿Por qué no te olvidarás, no te olvidarás, no te olvidarás ¿Por qué no te olvidarás, no te olvidarás, no te olvidarás, no te olvidarás Solo los niños lloraban Voy con mi calor a cruzar el mar, los niños que lloran voy a consolar Voy con mi calor a cruzar el mar, los niños que lloran voy a consolar Y estamos llegando con toda la gente de Santillo, Coahuila, hoy brindando el homenaje Para ti Magali García Aguirre, hoy a un año de que tú te has sido de nosotros Te brindamos homenaje porque nunca te olvidaremos Tu gran familia y todos tus seres queridos ¡Hasta el cielo para ti! Magali 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 Magneto, el vientre inmaneando, una tierra muy ardiente Cegada por el dolor, asolada por la muerte Dar 마� S�calo, tú que sabes el destino Con una estrella de amor y por el llanto de los niños Voy con mi canoa a cruzar el mar Los niños que lloran, voy a consolar Voy con mi canoa, a cruzar el mar Los niños que lloran, voy a consolar Ay, hombre, oye librita linda, mira que si me muero, no me llores Pero si recuérdame y llévame del alma, hombre Venga, venga, venga Con sentimiento y amor Porque nunca te unirá de mal Macal, 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 Macal Que me toque en esta cumbia Ay, el día que yo me muera Que me toque en esta cumbia Que me lleven flores frescas, flores frescas a mi tumba Que me lleven flores frescas, flores frescas a mi tumba Ya no llores, mi negrita, mejor poste a bailar Ya no llores, mi negrita, mejor poste a bailar Moviendo tu caderita, que la cumbia va a empezar Ponte ya tu pollerita y ya deja de llorar Es una exclusiva ¡VIVA! ¡Sau, sau, 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 sau! ¡De paz del hombre! ¡Cánica, cánica, 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 cánica! ¡Oye, ¿cómo lo pasas?! ¡Minita, minita, minita, minita! ¡Minita, minita, minita! ¡Con este bajo tabanero! ¡Para toda la raza, raza! ¡Allá, allá, allá! ¡Palcones, Carbones, 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 Carbones! Homera, homenaje, cumbia, cumbero Y son, cero, leto, verdad Depártate Carina, 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 carina Carina, 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 carina Que me peques, carina, carina Que me lleven flores frescas, flores frescas a mi tumba Que me lleven flores frescas, flores frescas a mi tumba Ya no llores mi negrita, mejor ponte a bailar Ya no llores mi negrita, mejor ponte a bailar Moviendo su caderita, que la cumbia ve empezar Ponte ya tu pollerita, y ya deja de llorar El homenaje es, para ti Un honor, y a tu memoria De parte de... Canica Y estos son los tristes recuerdos En su chiva, y San Fox, ¡Sanmigoto sin México! En ese 18 de enero Solo me encuentro, desde que ella se fue Se fue con otro, y a mi me abandonó Solo su risa, a mi se me quedó Porque su cuerpo, otro hombre acarició Porque Dios mío, porque dime por qué Permites esto, si yo era muy feliz Siendo muy joven, su vida perturbó Con malos pasos, su vida trastornó ¡Pisquisa! ¡Ovenaje de Pati Pati! Paso los días tomando licor Tratando de olvidarla por lo mala que pueda En la cantina yo la olvidaré Con copas y vino así yo viviré Paso la vida tomando licor Solo su risa a mí se me quedó Paso la vida tomando licor Solo su risa a mí se me quedó Monterrey ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! Eso es para ti Magali García Aguirre Y de paz de ver Y que nunca te olvidas Mija Lesson, olvidará Mica, Mica, Mica Y de paz de ver Karina, Karina, Karina Vagiando Paso los días tomando licor Tratando de olvidarme por lo mala que fue En la cantina yo la olvidaré Con copas y vino así yo viviré Paso la vida tomando licor Solo su risa a mi se me quedó Paso la vida tomando licor Solo su risa a mi se me quedó ¡Homenaje! ¡Homenaje! Magalí 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 ¡Hasta, China, China, China! ¡Le falta deける! Canica, 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 can Pasa Con la música Y los cemas Que siempre Vamos a proyectar Para ti En tu honor Y a tu memoria Magali Magali Resulcita Asa Balcón Saltillo Guahuila Lo brinda Canica Desde Minita Dedicado de parte de Karina González González Y nos estamos dedicando Claro En honor y a tu memoria Y al recuerdo de esa fecha de la vida 18 de enero 2018 Hoy a un año de tu partida Dedicamos ese Tu homenaje 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es verdad que tu amor fue el más grande y más tierno, fue ardiente y fue el mejor. Gracias por ver el video. 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 Los recuerdos no abrazan, los recuerdos no besan, los recuerdos que tengo de ti no me sirven de nada si no estás aquí. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.